Música Manolín, déjate ya de tonterías y enseña ya al PC que la gente lo está esperando Eso, eso, Manolín Tenemos la bestia Música Música Hey, muy bien todos, mis Manolos ¿Cómo estáis? Yo soy Manolín y aquí estamos en un vídeo más para el canal Pues sí chavales, como habéis visto en la introducción os he llamado Manolos, simplemente porque yo creo que es mucho más gracioso que llamar a los suscriptores o chavales, ¿vale? Si no os gusta me lo podéis decir por los comentarios y si os gusta también me lo podéis decir por los comentarios, pero bueno, el caso es que como estáis viendo por aquí, sí, mis nuevas piezas de mi nuevo, entre comillas super ordenador, ¿vale? Ya sabéis que yo soy socorrista y con el dinero que he ganado del curro, pues me he comprado un ordenador Bueno, voy a hacer una mini review, como un mini unboxing de las piezas, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Primero quiero deciros que estas tres cosas que estáis viendo no llevan nada, simplemente porque ya mi ordenador está montado, ¿vale? Como habéis visto solamente en la introducción. Así que bueno, como estáis viendo aquí, una un Keystone SSD de 120 gigas, ¿vale? En el que como está poniendo, que pone por aquí, va diez veces más rápido que este, ¿vale? Estos son 120 gigas, este es un Tera, este es HDD y este es SSD la diferencia es que el SSD va mucho más rápido. Aquí tengo por ejemplo el Sony Vegas, hago un juego y el sistema operativo, ¿vale? Y aquí tengo el disco duro de un Tera, ¿vale? Un Shagate Barracuda de un Tera en el que también funciona bastante bien y este alrededor me ha costado 60 euros y este me ha costado alrededor de unos 50, ¿vale? Os recomiendo siempre componer un SSD y un HDD si tenéis suficiente dinero, porque un SSD se nota un montón la diferencia, pues esto va súper rápido. Bueno, por aquí vamos a pasar a la memoria RAM, ¿vale? Aquí van dos memorias RAM de 8 y de 8, 8 más 8, 16. Ya sabéis que yo supongo matemáticas, pero se sumaron 8 más 8, chavales. Bueno, es un Shagate Fury X DDR4, eran negras, me han costado alrededor de unos 150 euros más o menos, más o menos, no me sé los precios exactos, pero más o menos 150 euros y van súper bien. Además, son DDR4. Bueno, vamos a pasar, chavales, a la placa base. La placa base es una MSI Z270A Pro, donde dije por Twitter que hace unos días me enteré que por aquí tenían unos LEDs y que los podían modificar en plan de si parpadear, que si convertirlos muy rápidos, que si dejarlo en plan ponerles multicolor también. O sea que está súper bien y tiene la opción de overclock, ¿vale? Ya que me recomendaron que pusiera overclock, ya que la tarjeta gráfica, que seguramente la vais a ver ahora, lleva overclock. Bueno, vamos a pasar al cooler, que yo es una de las cosas que creo que son más importantes, ¿vale? Un Cooler Master Hyper 212X, es el disipador del procesador, en el que por aquí está el procesador, por aquí se va todo el calor y por aquí refrigera y por aquí entra el aire limpio para salir por aquí por todo el aire caliente, ¿vale, chavales? Alrededor de unos 30€ y la placa base me ha costado alrededor de unos 100€, ¿vale? Por promoción, porque ahora mismo en PC componentes está por 110€. Bueno, vamos a pasar a una Corsair VS650, VS Series, la placa, digo la placa, la fuente de alimentación, ¿vale? Es muy buena, además es marca Corsair, yo creo que es una de las mejores, 650W, yo creo que tira de su obra para todo mi ordenador, todos los componentes de ordenador, así que va bastante lleno, hay que reconocer que una Corsair tiene un buen funcionamiento, no tira mucho, bueno, son 650W y tiene una larga vida, entre comillas, porque antes me había pillado una Tancins y la descambié simplemente porque como que no me gustaba tanto como una Corsair, por eso me pillé una Corsair por 10€ más, me pillé una ya una buena que no una Tancins que se te rompe en un año, bueno, eso por lo menos las críticas que he leído por internet. Y luego, por aquí, como estáis viendo chavales, sí, el procesador, ¿vale? Un Intel Core i5, i5-7600K, generación séptima, la séptima generación, el procesador i5 más potente que hay ahora mismo en el mercado, que salió en febrero de 2017, de este año creo, a lo mejor me estoy columpiando, pero creo que es una de las más potentes y el nuevo que han sacado, generación 7600K, además tienen la K, y es muy potente, ¿vale? Yo creo que para el YouTube, para mis estudios en un futuro y para videojuegos, tira de sobra. Y bueno, vamos a pasar, bueno, esto fuera, porque creo que lo más importante del ordenador, chavales, es esto, como estáis viendo por aquí, sí, la tarjeta gráfica, una tarjeta gráfica marca Gigabyte, una GeForce GTX 1060 de 3 GB y como habéis visto, opción of the edition, es decir, overclock, por eso me he pillado una placa base que pueda tener overclock, ¿vale? Aquí, ¿vale? Tarjeta gráfica de 3 GB, una 1060, ¿vale? Edición en plan de las 10, la nueva, bueno, aquí, 10 de las nuevas que han sacado, la nueva generación, ¿vale, chavales? ¿Por qué una de 3 GB y no una de 6? Es que una de 6 se me iba muchísimo el presupuesto a mil y mucho, ¿vale? Y por eso me viene de 3, yo creo que una de 3 va de sobre, igual que por aquí tenéis el disco duro de 1 TB, que yo creo que va de sobra, pues yo creo que con 3 GB, ahora mismo va de sobra, ¿vale? Todo esto, como estáis viendo, vamos a colocarlo esto por aquí, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí, todo esto me ha costado alrededor de unos 940 euros, ¿vale? Sin incluir, sin incluir el sistema operativo, teclado y ratón, ¿vale? El teclado y el ratón me han costado unos 50 euros y si el sistema operativo me han pillado una clave por 10 euros, o sea que, bueno, alrededor del ordenador me ha seguido por unos 1000 euros, más o menos, 1010 más o menos. Creo que es un pepinaco de ordenador, ¿vale? En mi opinión es un pepino de ordenador y la caja, que solamente la estáis viendo por pantalla, me ha costado alrededor de unos 53 euros, que tiene LEDs azules, ¿vale? También está la edición de LEDs rojos, que es la que tiene un amigo mío. Y tengo que decir también, dar las gracias a todos mis amigos que me han montado este ordenador, porque yo no tengo ninguna idea de cómo montarlo y gracias a ellos he aprendido y me he ahorrado a unos sobrillos. O sea que, chavales, espero que os haya gustado este unboxing de mis piezas de mi nuevo ordenador. Espero que os haya gustado, like favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en la próxima partida. ¡Adiós!